Hola mis amigos, mire, hoy como presidente de la Fundación Motilón puedo manifestar un rechazo rotundo a la señora Secretaria de Educación Departamental. Esta señora hoy le está cerrando las puertas a la educación en el municipio de Los Patios. Todo el mundo conoce muy bien la problemática que hay y no es ajeno a un nivel departamental y nacional. Pero en Los Patios no hay cupos, muchos padres de familia tienen que meter a sus hijos en colegios privados que también son muy buenos, pero que los lleva a trabajar mucho más porque el tema de entrar a un colegio privado pues lleva a un gasto de más, a un costo más alto. Al estar en un colegio público se ahorra mucho. Pero aquí en nuestro municipio, esta señora, porque como nuestro municipio no está certificado en educación, todo el tema de la educación le compete a la gobernación. Pero sabemos muy bien que la voz de la doctora Laura Cristina no es la voz de toda la gobernación. Nosotros ya hemos logrado hablar con el gobernador buscando una solución y él muy amablemente nos atendió y nos dijo que iba a buscar cómo podía también ayudar a este tema. Pero esta señora sigue y sigue reinsistiendo que no se va a hacer nada. Tenemos un espacio de casi 700 metros cuadrados el cual está siendo abandonado desde hace 4 años por negligencia de ellos cuando nuestros niños muy claramente están hacinados en nuestros salones en nuestro municipio de Los Patios. Y yo le hago la invitación a esta doctora que si llega a ver este video de verdad recapacite. Nosotros pasamos un oficio solicitando una audiencia para poder hablar con ella y con el gobernador. Pero ella de una vez contestó no se va a hacer nada porque en la reunión que se hizo el pasado 12 de junio con el Ministerio de Educación Nacional, ella fue empática en repetir que esta escuela no se puede solucionar porque tiene un problema grave, que en los estudios dice eso. Cuando nosotros tenemos los estudios y claramente los estudios arrojan soluciones en el informe de patología, ella dice que no se puede hacer nada. Es lamentable escuchar la opinión de una señora que es supuestamente de la educación promoviendo el tema a no abrir más escuelas. O sea, ¿qué les pasa por la cabeza cuando se supone que estamos en una sociedad muy convulsionada en nuestra área metropolitana que está sufriendo muchísimo el tema de violencia? Donde uno de los resortes para rescatar el tema de la violencia es inculcar mayor educación y mayor sentido de pertenencia y mayor respeto hacia el otro. Ese tema aclaro, educación, educación, educación que usted hoy, Secretaria Departamental de Educación, está cerrándole las puertas a nuestro municipio con decirle que no se va a sentar con la comunidad a hablar, a buscar una respuesta o una posible solución al tema de la escuela de la cordialidad. Yo le invito, recapacite, recapacite. Yo sé que usted no va a durar más de un año porque tristemente este cargo siempre lo están cambiando anualmente. Ojalá que usted pueda continuar. Pero como son y el histórico demanda es que usted este año llega y luego el otro año estará otra persona. Ojalá que esté equivocado. Pero ojalá que usted también se haya equivocado con la respuesta a esta carta. Reflexione, recapacite, es de humanos cerrar, yo le invito a eso, recapacite. Y no es la voz completa de la gobernación. Estoy hablando directamente con la doctora Laura Cristina. ¿Qué le cuesta sentarse a hablar con la comunidad? Nada, es solamente escuchar. Pero no, no quiere, no conoce de verdad. La situación de la escuela no ha venido, ni siquiera sabrá dónde queda y viene a hablar con propiedad que no se puede hacer nada por ella. Ah, pero eso sí, ellos en el 2022 sacaron una resolución donde eligieron al Colegio Patio Centro número 2 que esta escuela ya no era competencia a ellos, que se olvidaran de este espacio educativo. Ah, o sea, este espacio y este terreno, este lote, esta estructura quedó al tema del municipio de Los Patios porque negligentemente ustedes quitaron el tema de esta escuela y se la quitaron al Colegio Patio Centro y la borraron literalmente del sistema educativo. ¿Con qué beneficio? ¿Con qué propósito? Porque beneficio no beneficio en la comunidad. ¿Con qué propósito lo hicieron? No lo sabemos. Pero la realidad en el tema de educación, lamentablemente tenemos un problema grande en educación en nuestro país y en nuestro municipio, pero ustedes no están ayudando, están ayudando a que aumente los índices de una muy mala educación. Mientras tanto, acá en Los Patios hay salones de casi 40 estudiantes donde un solo docente le toca. Donde por norma y por ley hablan claramente, por bachillerato 35, 32 estudiantes por salón y por primaria 28 a 30 estudiantes por salón, pero eso la ley no la pasamos por donde sabemos. ¿Por qué? Porque no nos importa la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Esa fue la respuesta de ella. Niéguenlo, ahí está el comunicado, ahí están las cartas, ahí está todo el proceso que continuamos. Este es el video más por la Escuela de la Cordelia, es el video 70 por la Escuela de la Cordelia y no nos vamos a detener, señora. Este tema continúa, a pesar de que yo sé que usted el otro año no va a continuar, pero este tema de la Escuela continúa. Este usted o no esté, o quien llegue que esté en ese cargo, de verdad, siéntense y me escuchan en la comunidad. Es solo eso. Tengan una excelente noche hoy viernes, pasen un excelente feliz fin de semana. Aprovechen Puente, apoyemos lo nuestro, compren de verdad, compren a sus amigos emprendedores, al comercio local de nuestro departamento. Nuestro departamento es muy bonito, salgan y conozcan. Pero esta doctora no tiene educación, al parecer no la tiene, no sé quién la habrá puesto, quién la trajo, quién la montó, no se sabe. Pero lo digo, esta señora no es la voz completa de la gobernación, es la voz de ella, solo de ella, de ella, no de la gobernación. Y esto lo menciono para que no se lo vayan a tomar a pecho, muchos liderazgos que luego estén diciendo que John Mejía dijo que la gobernación no. La voz de ella, porque es lo que ella viene firmando, tristemente, es lo que ella está firmando en este comunicado. ¿Qué le costaba sentarse y evitar tanta vaina? Pero bueno, es ella, la doctora Laura Cristina, hoy le dice no a la educación en el municipio de Los Patios. Háganme el favor, ¿no?